...y que voy a estar acompañada de María José González esta noche. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Gemma. Un placer, como siempre, poder compartir contigo el escenario. Y bueno, dar las gracias a Nogáravo, que nos ha prestado estas instalaciones tan maravillosas, para poder hacer la presentación del teaser. Y como no, vamos a darle las gracias también y os pediría un fuerte aplauso, tanto para Garamón como para Rosa Sabogán. Por favor, un fuerte aplauso. Sin más dilación, yo creo que tenemos que pasar a ver el visente de esta película, ¿verdad? Pues sí, por supuesto, lo más rápido posible. Pues venga, dentro vídeo. Atentos. Oye, ¿qué cojones pasa con la aprobación del rescate financiero? ¿Cuándo vais a soltar el puto dinero? Dime mis 35.000 euros que deposite en su banco, según usted, me aconsejó en participaciones preferentes y con eso queda saldada la deuda y es que encima me sobra. Y no creo que cambiar tu casa por unos años de cárcel te gustase mucho, ¿verdad? Si me siento fatal, no sé si voy a poder llegar hasta el final. Hay que retener la venta hasta que se recupere el mercado inmobiliario. Mientras tanto, necesitamos más dinero. ¡Gracia de Carmona! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, pues habla con el fiscal general. A Estevez lo puse yo en ese puesto cuando era ministro. Me parece que eres tú el que tiene que contarme algo. No voy a ir más veces a Suiza, José. Señor, la especialidad de la maison es legumes en una base de tierra. Podemos estar tranquilos. No contaré nada que nos pueda perjudicar. Adiós, presidente. Ya veremos quién tiene el problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ahora, mi pregunta es, ¿os habéis enterado de algo? ¿Realmente os habéis enterado de algo? ¿Tú te has enterado de algo? Yo no me he enterado de nada. Yo creo que lo que le podíamos pedir a Miguel Ángel era que nos explicase un poquito quién es cada uno de la película, ¿verdad? Y cuál es su papel. Entonces, vamos a escucharlo. Adentro vídeo. Quedarte las gracias por avisarme. Don José de Aridaba, exministro de Economía y Hacienda y actual presidente del Grupo Bancario del País, BCS. Demorciado y actualmente casado con Vanessa López. Raquel García, comercial inmobiliaria abandonada por su marido y con una hija a su cargo, debe afrontar la hipoteca de su vivienda habiendo perdido sus ahorros en el perder en participaciones preferentes. Lo siento, no puedo ofrecerle otra cosa. Además, yo solamente cumplo órdenes de arriba. Alberto López, hermano de Vanessa, nombrado director de la principal sucursal de BCS, posicuñado el presidente don José Aridaba. Cariño, ¿pasa algo? Cariño. Vanessa López, esposa de don José Aridaba y hermana de Alberto, fiel esposa que no sabe nada. La estoy jugando con todo esto. Luis Chegaray, ministro de Economía y Hacienda y último amigo de don José Aridaba, sucesor de su cartera ministerial. Bueno, pues ya habéis visto quiénes son todos los participantes de esta película. Y ahora, para que los podáis ver en directo, pues vamos a presentarlos. Por favor, por favor, que suban Carlos Manuel Díaz, por favor. Bárbara Hermosilla. Toni Medero. Esperanza López. Antonio, Antonio. Y cómo no, a la persona que ha hecho posible todo esto, Alfredo Carrasco, el director. Alfredo, nos tienes que explicar muchas cosas de esta película, ¿eh? Bueno, Alfredo y todos los artistas, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, Alfredo, ponnos un poquito en situación y dinos de qué va la película. ¿De qué va la película? Pues va de tema social. Está basado en la sociedad actual. Y realmente son los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda, en las que estamos exponiendo lo que es el poder dinero. Y la otra cara de la moneda, la moneda, pues sería lo que es la injusticia. Y ya veréis, una persona, pues que al final no puede hacer frente de, de, en este caso de la hipoteca, de los créditos que tienen, por una entidad bancaria. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Éjale! Sí, que se está acabando la pita. ¡Que se está acabando el dedo, hijo! Pero que lo sé yo, que tú de eso no entiendes. Vale, no entiendo nada. Venga, vale. ¿Tú intento ir de entratila? ¡Ahora, ahora, ahora! Ahora, ahora, es que lo tenía apagado, ¿será? ¿Le ha apagado yo? Corte, repartir, repartir, cuéntame otra vez. Se los he dejado yo. Se los he dejado yo. Lo que no tengo muy claro es cómo Vanessa, que es la mujer del presidente, se ha puesto allí al lado del presidente, del ministro. Bueno, una vez que se vea la película, ya se vea por qué. La ex, la que recibe los cuervos. Con lo que me lia mi marido, me pongo con el ministro. No, 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 no. Vamos, a ver. Además, un ministro preparado, corrupto, que sabe, con traje de espacias, por si esta noche tengo que ir a Soto del Real. Y alguien es con la raya puesta. Me estoy con la raya preparada. Esto se corta porque no tiene... Alfredo, por favor, por orden. Ponle tú. A mí no me hacen ni caso. Alfredo, lo que nos está contando un poco es que esto es lo que nos pasa diariamente. O sea, esto está a la orden del día, lo que pasa en esa película, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Vamos a... Bueno, ya has presentado muy bien. Yo creo... Voy a dar el mismo a Carlos. A los dos protagonistas, a Carlos y a Bárbara, ¿vale? Y bueno, cuéntanos, Carlos, qué experiencia has tenido. Bueno, yo ya la sé. Bueno, en realidad esto... Esto que... Es un culebrón. ¿Y tú es un culebrón venezolano, por lo que estamos viendo? No. Bueno, pues lo que ha dicho Alfredo es un reflejo de lo que está viviendo la sociedad española. Y no solo la española, sino en otros países que también cuecen habas, como dicen en nuestra tierra. Es el problema dichoso del dinero, del capitalismo, de la sociedad capitalista en la que vivimos, en la que hay demasiada desigualdad y hay demasiada corrupción. Bueno, pues es un reflejo. No hay más que leer los periódicos para daros cuenta de lo que está ocurriendo. Yo, desgraciadamente, pues represento el poder fáctico, el poder del dinero, el más corrupto de todos. Pero que yo no soy así. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Y bueno, y paso a paso la palabra a... ¿Quién quiere decir que siga contando? No, yo creo que deberíamos ver algo, alguna secuencia de las tuyas, en las que no has hecho nada de bueno. Que todas las secuencias han hecho de malo. Sí, efectivamente. No me conocen los directores, siempre me cogen para hacerte malo, pues no entiendo por qué. Bueno, yo no lo pongo. Muy bien, pues si te parece, vemos unas... ¿Vídeo, por favor, ponemos algún...? ¿Sonido, por favor? ¿Se le ha ido la pilla? No creo que cambiar tu casa por unos años de cárcel te gustase mucho. ¿Verdad? Confía en mí, cariño. Es por seguridad. Las cosas te están teniendo muy feas, mi editor, el autor lo tiene acá. Aldival, desde hace años, ¿qué más queréis? La próxima semana debes estar aquí, no separarte de los auditores, ya está. Mira, Luis... Yo no voy a comer el barro sobre. Si tiráis una rama, caerá la puerta. Con esos 5.000 millones de fondo, se va a ser asociente, además de las cuentas, etc. Sí, la colo de cojones. La próxima semana está aquí el Banco de España. ¡Joder! Y todavía se pregunta que por qué le ponen el papel, ¿sabes? Le pega, le pega. Lo siento mucho a Carlos, pero es la realidad. Yo tengo que decir que ese joder que me lo dijo a mí me puso la carne de gallina. No, no, pero en serio, ese no soy yo, es mi hermano gemelo. Yo creo que aquí el humorista realmente es el que lo tiene más complicado para hacer de serio, ¿no? Sí. Tony Melero, que es humorista, ha hecho un papel muy completo, muy grande y muy de serio. Por eso digo que aquí el humorista es el que tiene el peor papel, eso es lo que digo, ¿no, Tony? ¿Cómo que el peor? Y Tony Antonio es humorista y tiene un papel muy serio también. Bueno, pues, como se trata de conducción, me llena de orgullo, satisfacción y alegría. Bueno, decimos que todo empezó cuando mi yerno, ¿cómo se llama? ¿Mi yerno? ¿Cómo se llama? Iñaki lo cortando ahí, cortando ahí. Chupando, que se lo llevaba. Pero mira, es mi hijo Felipe que habla como yo, hijo. Diles, ¿qué pasa? No, eso lo dices tú, a mí se me entiende, por lo menos. Porque tú tienes pila, yo voy a Codina. Bueno, Gemma. No, no, corta, que si no... Estamos en un drama. Pero nos ha costado, pero que nos ha encantado hacer el papel a los dos y... Bueno, yo tengo que agradecerle a Alfredo, lo primero, que cuente en principio conmigo y que yo luego le pueda liar para que meta a Tony Melero, para que meta a mi buen amigo Pepe Canabias, a Santiago Alonso, a María Gracia, que hace de mujer y que... ¿Qué hago de tu mujer? Claro, a que lo cuento, lo cuento... No, 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 más adelante, más adelante, más adelante. A que cuento lo que me hiciste, pecorra. No, 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 yo luego voy a pedir que me contéis unas cosas. Me voy a separar. Pero ahora mismo yo creo que habiendo visto los papeles de cada uno... Vamos con Bárbara, vamos con Bárbara. Y habiendo visto todo, tenemos que ir uno por uno. Así que vamos a ver a Bárbara en alguna posición chula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando en francés, no haciendo en francés. Una escena de jacuzzi. Ya usted tiene la voz, ¿sí? No, bueno, Bárbara, Bárbara, cuéntanos... Cuéntanos tu anécdota. En el ronaje, no, en el ronaje. En el jacuzzi, por ejemplo. Me estáis poniendo como un papel un poquito extraño, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? Mi personaje es muy dramático. Soy la víctima, ya lo habéis puesto, la víctima. Mi personaje es un poco muestra la cantidad de familias, de personas, de gente mayor que ha dejado todos sus ahorros en el banco y se los han quitado. Y se han quedado sin nada. Y bueno, pues yo, el personaje de Raquel refleja a todas esas personas. Y sí que creo que por parte de Alfredo está bien que quede expuesto en una película lo que está sucediendo en España, como ha dicho mi compañero y en muchos otros países. Y lo que sí que quiero decir de esta película es que no solo se queda en esas víctimas o en ese suceso de corrupción, sino que intenta ver la perspectiva de ambas partes. También de los corruptos, que también tienen problemas y que a veces hay algunos que llegan a la era de corrupción por actos. Y entonces, pues explican un poco de las dos ramas. Desde luego hay una historia de amor, y como la vida misma. Y qué bonito, ¿eh? ¿Por qué le miras a Carlos? No, no, que no cuente más. Que no cuente más. Que no cuente más. Que vayan a ver la película. Ahí. Pues... Bueno, ya, yo creo que ya. Y ahora va a haber un spoiler en directo. No. ¿Qué spoiler? ¿Por qué? ¿Más spoiler vosotros? Vamos a ver, espero. Vamos a ver qué habéis hecho. A ver, no, efectivamente es un drama la película. Lo estamos haciendo un poquito en clave de humor. Bueno, hoy. Hoy. Hoy, hoy, hoy. Bueno, hoy y también en la película fuera de las estrellas. Hoy no tiene nada. Lo único gracioso en la presentación de Pepe Caral. No tiene nada de humor la película. Lo único que, bueno, pues detrás de las cámaras. Y ahí tenemos tomas falsas. Lo que en el jacuzzi. Lo que hemos hecho de la que no. Que al final, hombre, pues dentro del drama tenemos que pasarlo un poquito divertido también en el rodaje, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gustaría ver de ti a una. Vamos a verlo divertido. De los dos. De vosotros dos. Ah, fenomenal. Pues vamos a ello. Nada, dentro el vídeo cuatro. Nada, la terra de cama. La terra de cama. La terra de sesión, la terra de sesión, el plano seis, toma seis. Voy a dar un baño con mucha espuma. Estamos llenando el jacuzzi. Para la espera. Y entonces, el señor director va a preguntarnos, ¿qué has echado? Hay que echar una gotita de espuma. Porque si no, ¿eh? Una gotita de espuma. Gracias. ¿Y tú qué opinas? ¿Jabón? ¿Jabón? ¿Jabón de espuma? ¿Jabón de espuma? ¿Jabón de espuma? ¿Jabón de espuma con la que juegan los niños en la fiesta de la espuma? ¿Eso? ¿Jabón de espuma? Claro, pero me he echado bien. ¿Jabón de espuma? ¿Jabón de espuma con el jacuzzi? ¿Jabón de espuma? No saben. ¿Ah, sí? Yo, yo, yo... Aparecerlo con lo mismo, con eso. Y mira cómo detengo. ¿Vale? No, 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 no. No hay que perder de vista Cómo reía a Carlos Porque a todo el mundo le he recordado serio, sí o no ¿Sabes lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que El propietario del hotel donde hemos rodado Esta secuencia Que es el Espada Salve Que está aquí entre nosotros Dudo mucho que nos vuelva a dejar algún día Rodar Bueno, vamos a pedir un fuerte aplauso para él Y a lo mejor conseguimos algo, ¿no? También decirle Que bueno, aparte de todo esto Que nos hemos leído un montón También eres la más llorona de la peli, ¿verdad? Se ha pegado unas panzadas Sí, ¿no? Yo no sé por qué, pero siempre me hacen llorar En todos los rodajes Quiero hacer una comedia, por favor Que alguien me llame para una comedia Más de la mitad de la película está aquí Aquí hay dos actores que quieren hacer una comedia Gracias Y aquí hay dos actores que son cómicos Que quieren hacer un drama Bueno, ya Que han hecho un drama Que han hecho un drama Es decir Que han hecho un drama Un poquito de triste Un poquito de a ver como llora, ¿no? Vamos allá, sí Dentro, vicio Hola, guapa ¿Qué tal la reunión? ¿Con el jefe? ¿Qué pasa? El próximo día vamos a cerrar esta oficina Y nos quedamos en la calle ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero vos El banco BCC no renueva la línea de crédito de la empresa Y estarán una y una de las firmas que cierres está Y nos quedamos en la calle Y nos quedamos en la calle We're searching for the same embrace Returning to a sacred place Where love is love alone Beyond the stone Do the way Do the way It goes softly as you raise Toward the burning sun Door the way Door the way And bring light to see Door the way Door the way I'm not the way Door the way You cry And leave my heart Thray You're stronger when you fall You fall To my fertility The white depths of ecstasy That fades before the dawn And then it's gone To my fertility I'm not the way I'm not the way I don't know ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Manu, que es el cartero judicial. Nicole Sanz, que es la reportera de televisión. Daniel Carrasco, secretario judicial. Germa Cuevas, que es la ama de llaves de Don José, aquí en Rico. Enrique Testillanos, que es el chóper de Don José. María Gracia, que como bien ha dicho, es la mujer del ministro. Y Bebe Carabias, que es el presentador del espectáculo donde actúa la mujer del ministro. A Jesús Godoy y a Germán Tenorio, que es el abogado de Alberto y el METRE, que no han podido estar aquí con nosotros, pero también les damos un saludo muy especial. Esta chica tan guapísima es. Soy Verónica Porteiro, interpreto el papel de María de la compañera que está con Raquel en la película. ¿Y qué te ha parecido estar en la película con todos ellos? Que has reído, ¿verdad? La verdad que es un proyecto muy interesante. Creo que es un tema que a todos un poco nos concierne, la verdad. Y que hay que mostrarlo también a la calle. Y la experiencia de trabajar con Bárbara Hermosilla ha sido espectacular. Muchas gracias. Tenemos aquí otra mujeraza, vestida de fursia. ¿Quién eres tú? Nicole Sanz, soy periodista. No te digo nada. Nicole Sanz, soy reportera de la peli. Bueno, soy como la que desvela la realidad en cuanto al banquero y la situación que está pasando la protagonista de la película, Bárbara Hermosilla. No le digo nada, pero espectacular la chica. Otra más, una pedazo de rubia. ¿Quién eres tú? Yo soy Beatriz. Beatriz, ¿y qué haces tú en la peli? Soy la asistenta. Soy el ama de llaves. Ama de llaves, asistenta. Ama de llaves. Es el ama de llaves. A ver, es que aquí el presi no ve a ese límite que lleva en la casa. Me voy a poner por aquí. ¿Quién eres tú? Yo soy Diana, soy el ama de la película, su secretaria, la secretaria del presidente. ¿Y aquí este caballero tan apuesto? Yo tengo un papel desagradable. Soy el secretario judicial y cargo de socio de Bárbara. A este no le digo nada, ¿no? Pues si acaso, encantada, ¿eh? Yo todo bien. El bueno de Alfredo. ¿Y este chico tan guapo? Yo en la película soy Javier, soy el chofer y concidente del señor banquero. Don José, ¿le llevas a algún sitio ahora? Don José, díganos, ¿es verdad que los choferes tienen mucha información? Sobre todo este. Tú y yo luego hablamos. A ver, que tengo por aquí a otro chico espectacular. ¿Quién eres tú? El presentador de informativos. ¿Y qué presentas? Pues presento la alfombra roja para Soto de Cielo. Donde hemos dicho que van a llegar casi todos. Muchas gracias. Y ya voy a llevarme al medio a estas dos figuras. No por nada, pero como yo tengo más confianza con ellos, con Pepe, con María. Para acá, para acá, para acá. ¿Verdad? Pepe, que es el que presenta el acto. Pepe, eres el que me presentas a María. Buenas noches. Por se están engañando a todos. Número uno. Yo soy Bertino Gornet, no Pepe Carabia. Número dos. Me confunden mucho con Doc Cruny. Número tres. Aquí todo el mundo haciéndole la pelota al director. Y yo quiero descubrir un secreto entre el director y él. Este señor, director de la película, y es una queja que yo hago aquí públicamente, ha repartido los papeles según la estatura. Para que os vayáis dando cuenta del tipo que es. Mi papel en la película debe de durar más o menos dos minutos y medio, tres minutos. Y cuando le dije, hombre, diré por qué, me dijo, esto va por esta altura, Pepe. Y ahora la queja más importante de todos. Esta película es un drama, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es un drama porque él quiere que sea un drama. Porque yo le propuse un desnudo integral mío y no lo ha aceptado. Y eso le hubiera dado otro aire a la película. Yo no sé si os va a gustar la peli o no. No lo sé, imagino que sí. Pero que si os hubiera gustado mucho más y hubiera dejado mi desnudo integral, estoy seguro. Pero bueno, en la próxima. Oye, no, efectivamente. En la próxima, en la próxima. Bueno, amigos míos, un abrazo. Ya sabéis, yo oscroní. Pepe, dios por lo menos que has hecho la peli. Aparte de ser yo oscroní. ¿No eres el presentador? Ya, pues quédate. Ya he contado una anécdota. Estábamos entre cajas, estábamos entre cajas y a la hora de presentarme me dice ¿Crees que me tengo que poner sombrero? Digo, bueno, pues Pepe, lo que tú quieras. Pero vamos, que va a ser conjunto. Dice, no, solo el sombrero. En el desnudo lo llevas tú forjado desde el principio. ¿No? Pepe, ¿qué te parece? ¿No? Hombre, no sé. Sí, no hay más tapones. Ahí está. La exclusiva, ¿no? La exclusiva. Madre mía. No, 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 si yo ya no tengo nada más que decir. El director quiere presentar a los técnicos, hagámosle caso. Vamos a presentar a todo el grupo, a todos. Sí, que suban también, ¿no? Porque son parte de la película. Sí, claro, claro. Yo creo que tienen que estar ahí con nosotros las personas del Ayuntamiento de Torrijo, que es Anastasio Arevalillo. No, 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 perdón, no. Esto es, no, eh, no puedo decir. Vale, los técnicos. Venga, vale. Pues entonces, a Sarai Niso, que es la ayudante de dirección. Iris Barahona, que es la jefa de producción. Antonio Epec, que es el director de fotografía. Enrique Testillano, que es ayudante de producción. Repite, repite. Ah, lo que tiene los papeles. Sarai Niso y Diana Carrasco, el vestuario. Ellas están aquí arriba. Ángela Santos, como jefa de continuidad. A Gemma Cuevas y Laura Rodríguez, el maquillaje y la peluquería. Laura no ha podido venir tampoco. A Irmón Estudio y Emma Simo, la fotografía y el sonido. No han podido tampoco venir ellos. A Iván Campos, que no es el futbolista, la foto fija. Y a Álvaro, envidio aéreo y publicitario. ¿Cierto? Álvaro, efectivamente. Álvaro creo que está grabando. No sé si puede subir. Pues Álvaro, saluda. Y si te parece, pues ya a los colaboradores que son los que nos faltan. A don Anastasio, que no ha podido venir. No ha podido venir, sería el alcalde de Torrijos. Al Ayuntamiento de Ferendote, Ana María Palomo. Al Establecimiento de Ropa Minimal. A la Joyería Lobato, Caprichos y Tentaciones Dulces. Al Restaurante Huelva. Al Gimnasio de Torrijos. Al Hotel Espala Salve. Y a Costa Coffee Moda Shopping. María, que tengo un índice. A todos vosotros, daros las gracias por asistir, por haber hecho todo esto posible. Y... Gemma, aunque lo has dicho, has atado el agradecimiento al principio, pero agradecemos a la Sala Garamón y en especial a Rosa. A Rosa Sabogal, que ha sido la que nos ha hecho participar de todo esto. Un aplauso muy fuerte, por favor. Tenemos que hacer también... No, no tienes alguna anécdota, otra anécdota. Cuéntanos, sí. Es que tenemos alguna cosa tuya aquí. Ah, pues la cosa, a ver si me acuerdo de la anécdota. No sé, yo podría contar muchas cosas, pero... Hay escenas mías, ¿eh? Ya es hora que me vea algo, joder. No, yo pensaba que me había censurado. Realmente nos lo hemos saltado. Pero, ¿que has hecho tomar faltas o qué? No, es que yo tengo que explicar que lo rodé en el ayuntamiento de... Geniño, te era, ¿no? Al día siguiente de que había desvalizado el despacho de la alcaldesa. Entonces, no sé si habrá sacado algo de eso porque de eso no reíamos, pero que lo echen porque no sé a qué anécdota, ¿te refieres? O me das el guión porque os presento a mi mujer. A ver, todavía no hemos hablado con Esperanza, que es la mujer de Don José. A ver, está muy calladita, muy calladita. Y no la cojan la mano de la señora. A lo mejor es como la mujer de que ha dicho antes. A ver, para que... Sin haber visto la película, pues... Si se hubiera visto la película, ya se podía entender por qué estamos unos en un sillón y otros estamos en otro sillón. ¿Veis? Y entonces, pero bueno, eso ya... Una vez que se vea la película lo entenderéis. Cuéntanos algo de tu marido. Hombre, yo por mí le puede coger la mano a todo lo que quiera. Yo me he venido al sofá con el director y con el ministro, que son los que cortan el bacalao. Yo lo tengo claro, porque tengo un poquito más de edad que ella y sé dónde tengo que ir. Pero... ¿Pero tú crees que corta el bacalao del ministro? Más que Don José o...? Mira, al fin y al cabo, los políticos, hagan lo que hagan, siempre controlan más la situación. Lamentablemente. Así que yo no tengo... No sé si hemos dicho que Don José, que es el banquero, es íntimo amigo de Don Luis el ministro. Con lo cual, vosotros sois íntimos amigos. Él fue el ministro de la cartera tuya, Economía y Hacienda. Alfredo, ¿y qué te parece que para que veamos y situemos a Esperanza, veamos ese vídeo? Pues me parece muy bien. Pues hala, dentro del vídeo, porfa. Pues no. Me dejas a la señora. No me lo puedo decir. Cariño, pero es la única solución que tiene mucha gente para salir de su situación. Debe ser terrible quedarse sin vivienda y encima con una deuda de bonita. Qué señal, amor, que me lo ha confirmado su nombre. Preparo de recibir visitas de clientes con reclamaciones. Entre las participaciones preferentes y los que van a ser desahuciados. Es que no, no puedo más. Nunca he traído a esto. Representado el mismo todo a la comunidad. Por el momento no voy a decir eso. Me estoy jugando con todo esto. ¿Y a tener la noticia mía? No, no. ¿Y cómo empezamos a hacer lo que estás poniendo? ¿Para mí? ¿Si tú lo tienes claro? ¿Por qué coño me persigue? ¿Se tiene la chamar de todos los lados? ¿Se tiene que me la chamar? ¿Ya te dice? ¿Yo qué te digo? ¿Se aco caer? ¿Te vamos a salir mal de Dios? ¿Se está poniendo cara de presidio? ¿Vete con el lío ni a la isla de los abuelos? ¿Si el ojo no tiene? ¿Se ha cerrado? 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 Ahora hablo. que es la primera vez que me pregunto un día en el público. ¡Chachán! Ahí es que estamos dos en grado. Sí, sí, sí. Estamos con una noticia terrible, una noticia paulante. ¡Terrorífica! Digamos que estar en el fantástico a las 5.00, son las 8.000, y vamos a mirar un film de ese minuto. Como ahí podemos llegar a la final. Digas, ¿no? ¿Quién se va empezando a revoltear ya? Y hablando, Alfredo, Alfredo. Y esto va a ser una ley del mundo. Engudo. Engudo. ¿Y tú qué opinas, Boris? Ahora viene el momento de la mano de español. No, realmente es que a mí me ponen aquí. Yo me quería poner otro traje para que no se me viera. Realmente que voy 8 veces con el mismo traje. Pero bueno, realmente que me doy la vista porque no hay problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Como siempre pues mis coñas muchas veces van con invitaciones y Alfredo sabe que le gusta, sé que le gusta a Pedro Piqueras pues lo hice de broma ahí entre escena y escena y luego ya pues me empezaron a picar ¡Venga Boris! ¡Habla el otro! Y digo ya momento de feria ¿no? Ya destapase el tarro de las esencias y empiezan a pedirte pero vamos pues eso para amenizar un poco los ratillos entre escena y escena. Pues bueno, habéis visto ya. Toni, ¿a ti qué te voy a preguntar? Irgo, si es que ya nos lo has contado todo. Yo lo que quiero es que cante mi mujer porque yo si no podría decir eso de hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche, podré vivir y soñar y cantar cuando el sol ya se esconde. Podré, podré cantar una dulce canción con la ley del embudo. Quiero escuchar a mi amor la mejor que nos cante por un duro. María, gracias, que nos la presente como la presentó Pepe Carabias en la película y nos vamos a tomar la telecina. Bueno amigos, vamos a ponernos serios porque esto es un cacho. Vamos a acabar con música, con buena música. Yo en la película presento a una mujer hermosísima por dentro y por fuera que canta de maravilla. Hemos querido que esta noche esa persona esté aquí con nosotros pero nos ha pedido una cantidad de dinero con lo cual la producción es imposible. Alfredo ha querido sacar dinero de donde no podera. Imposible. El caché de esta mujer se ha multiplicado después de haber intervenido en esta película tanto, 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 que ha sido imposible que esta noche esté aquí. Entonces hemos traído, bueno, lo que teníamos más a mano. Hemos traído a una chiquita, no es tan guapa como la de la película. No. No canta tan bien como la de la película. No. Buena persona es. A mí, os voy a confesar una cosa. Me gusta más la de esta noche que la de la película. O sea que con toda seriedad, la de la película no está aquí. Pero está con todos vosotros, María Gracia. Te quiero. Qué bonito, hijo. Y que no te haya dos papeles por la talla, coño. Bueno, no te me pongas porque habéis tenido jaleo los dos, ¿eh? Así que desde aquí te digo ya directamente que hasta aquí hemos llegado. Que lo sepan. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Venga, vámonos, cuando queráis. Dentro vídeo. Hasta aquí hemos llegado. Me agoté de buscar a quien antes me había enamorado. En el uso, no, 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 no. Y en el uso, no, 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 no. Te has acomodado. Y olvidaste las horas hermosas que nos dio el amor. Necesito marcharme. De caricias, respeto y cariño volver a llenarme De miradas que son puñaladas ya quiero olvidarme De tener la batalla perdida por el casillo Que no somos iguales Que después de todo lo que has hecho no he de respetarte Tu manera de ser más feliz es poder humillarme Porque tú has provocado solito que muera el amor Hasta aquí hemos llegado De una mano más alta que otra no voy a aguantarlo Tú no vas a llevar la razón porque irte es más alto Y es por eso que hoy me decido y esto se acabó Hasta aquí hemos llegado Me agoté de buscar y antes me había enamorado En el uso monótono y frío que has acomodado Y olvidaste las horas hermosas que nos dio el amor Necesito marcharme De caricias, respeto y cariño volver a llenarme De miradas que son puñaladas ya quiero olvidarme De tener la batalla perdida por el casillo Que no somos iguales Que después de todo lo que has hecho no he de respetarte Tu manera de ser más feliz es poder humillarme ¡Ole, ole y ole! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias Alfredo por esta oportunidad Gracias Tony y Antonio por ese grupo maravilloso que tienes Y esa asociación de la que soy presidente, vicepresidente Gente importante como es Asume Gracias Tony Melero por ir en tu coche aquel día Y enterarme de que había una película Gracias por contar conmigo Gracias a los compañeros por haberme dado la satisfacción De lo que veía en la tele y admiraba Codearme luego con ellos en un estudio Muchísimas gracias 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 hay que ir a ver la ley del embudo ¿Sí? ¿Sí? Eso es Bueno pues ya que está María dándole las gracias a todo el mundo María no te vayas Quédate con nosotros Vente María José Pepe vente con nosotros Vamos a hacer este último adiós No sin antes date las gracias a Live Televisión A Petit Boom A La Inmobiliana Co Y a David Parra y a Lola Tapia Porque son los creadores de este cartel tan espectacular Y a todos los medios de comunicación Asistentes, populares, famosos No tenemos el nombre de todos He visto a Quimbo, al Peri A montones de compañeros, amigos, profesionales Gracias, gracias y gracias a todos En nombre de nuestro director y de todo el equipo Sí, Santiago Alonso estaba actuando Por eso no podía venir Gracias Pepe Muchísimas gracias a todos Y sobre todo a la sala Que ha sido la que nos ha dado El placer de poder estar aquí presentando La ley del empudo No os lo perdáis Rosa Salomar, gracias Buenas noches La ley del empudo Gracias por ver el video.